Así es, seguimos en Aligar, mi amor, y en esta semana la Presidencia de la Nación dispuso el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 241, que entre otras cosas dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades. Y para hablar sobre este y otros temas, estamos en línea con Angélica Graciano, ya Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación, etc. Muy buenas tardes, Angélica Graciano, bienvenida a Aligar, mi amor, en esta tarde de sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos con Olivia Rehusen, mi nombre es Marius Monzón, y queríamos saber cómo tomaron los docentes esta decisión por parte del Gobierno de la Ciudad de presentar un pedido para que se declare inconstitucional este decreto dispuesto por el Gobierno Nacional. Mirá, justo estaba buscando los decretos de necesidad y urgencia que había sacado Mauricio Macri, porque el título de necesidad y urgencia quiere decir eso, necesidad imperiosa de proteger la vida y urgencia imperiosa a nivel sanitario. Entonces este es un decreto de necesidad y urgencia de verdad, no para proteger los intereses del hermano, para que se blanquee dinero y todas las cosas que fueron de índole, de intereses particulares. Y yo creo que este no es un conflicto educativo, este es un conflicto que tiene que ver con valores como la vida, la salud, la protección de aquellos que hoy no pueden salir a trabajar porque ganan el dinero en forma cotidiana, día a día. Y creo que todos y todas tenemos que estar plenamente conscientes que todas estas campañas que está haciendo Rodríguez Larreta y Soledad Acuña tienen como propósito la ruptura del lazo social. La ruptura del lazo social que en Argentina es solidario y es recíproco. Entonces lo que están haciendo de una forma muy artera, muy deshonesta y muy dolorosa para todas y todos es privilegiando la economía por encima de la vida y privilegiando yo diría algo más, que es la campaña electoral por encima de la vida. Y creo que eso en este momento de una crisis humanitaria, ambiental, global, es imperdonable. Es imperdonable lo que están haciendo. Angélica, a Olivia Roburzen le habla. A mí lo que se me ocurre viendo todo este devenir de informaciones que introducía Marians y que usted bien respondía recién, uno de los que asiste desde las coberturas hegemónicas en los medios, es un mecanismo de impedir la voz de los docentes y sobre todo de sus representantes sindicales. Al punto, digamos, de que más de una dirigente sindical le ha demostrado cuánto más cómodo fue trabajar el año pasado y más útil fue trabajar con una educación virtual, aún cuando el Estado no se hizo cargo, o el Estado de la ciudad no se hizo cargo de sus obligaciones, que estos mecanismos de la burbuja, que lo único que hacían era realmente poner en peligro la salud de docentes, familiares, toda la comunidad educativa, les niñes, realmente la persistencia mediática es notoria. ¿Coincide con nosotros? Coincido completamente en lo que vos planteas. Yo creo que los medios hegemónicos nos están expropiando la palabra. Nosotros no estamos siendo hoy sujetos de enunciación, estamos siendo enunciados por el poder mediático, comunicacional y económico muy poderoso y que están utilizando esos mecanismos de enunciación del otro por dos motivos. Primero para ponernos en el lugar de los demonios. Y en segundo lugar, diezmar a la población. Diezmar a la población, ¿por qué te digo? Porque nosotros conocemos las maestras, los maestros, las profesoras y profesores, familias que hoy tienen uno, dos y tres fallecidos. Y de eso no se habla. Y nadie que esté atravesando por semejante dolor, que en un mes o dos meses perdiste tantos familiares, puede estar pensando en que hoy la prioridad es lo que dice tan livianamente la ministra Acuña y que justamente lo dice porque es pura retórica y no lo ha hecho hechos política educativa como entregar computadoras, como limpiar las escuelas, como entregar la lavandina, el alcohol en gel, los barbijos, de marcar las puertas de las escuelas, organizar de verdad lo del transporte público, porque entre que nos daban los créditos para la bicicleta y decían que en la cola íbamos a tener prioridad, la verdad que movía risa. Si no fuera tan dramática la situación, movía risa. A mí lo que me preocupa es en primer lugar la incertidumbre en que sumen a la población de la Ciudad de Buenos Aires y de Lamba, porque todos sabemos la cantidad de muertos que hay, todos sabemos la cantidad de casos que hay por día y parece que como se dicen en números no tienen nombre, apellido, familia, dolor, tristeza y en realidad estamos todos atravesando por situaciones muy críticas y además un aprovechamiento enorme, enorme, que es inconmensurable, creo que estamos presenciando una de las formas de desestabilización institucional más graves en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, que es utilizando esto de lo que fue el movimiento que nació en Estados Unidos, habrán las escuelas. Entonces creo que todos tenemos que estar muy atentos, muy atentas, porque esto no es un debate educativo. El lunes hay clases, habrá clases con modalidad virtual, se entregarán los libros de las bibliotecas, se harán cuadernillos, se reeditarán los cuadernillos del año pasado, se abrirán, estarán los equipos directivos para entregar los bolsones de caminos. El lunes hay clases. Lo que se está discutiendo, lo que estamos discutiendo, es si ponemos a caminar por la ciudad 700.000 estudiantes, 100.000 docentes, entre privada y pública, con no docentes y gastronómicos, y si hacemos colapsar el servicio de salud. Mira, la obra social que atiende a los municipales hoy no tiene cama, están las ambulancias dando vuelta, buscando lugares, y por supuesto que es tal como lo dijo Kicillof, se derivan a Provincia de Buenos Aires. Las prepagas tampoco tienen cama. ¿Sabes lo que hacen con los enfermos que están desahuciados o terminales? Los derivan a otro lado. Los derivan al Muñiz. No me lo tienen que preguntar a mí, se lo tienen que preguntar a la doctora Pio Vano. Entonces, me parece que lo escolar es una excusa. Es una excusa para demonizarnos, y es una excusa para utilizar el consenso que tiene la educación en Argentina. Pero yo creo que es una medida correcta, que hay que parar 15 días, 15 días la actividad, para no tener que llorar más muertos. Hay que parar, hay que producir un corte. Esto se llama un corte abrupto de la circulación del virus. No sé en qué idioma hay que decirlo, hay que decírselo a quienes no quieren oír. Hay que producir un corte, nos quedamos en casa, nos cuidamos. Se organizan ayudas económicas para aquellas familias que viven del cuentapropismo. Se ayudan a la clase media, gastronómicos, comercios. Se producen ayudas que la RETA no dio ninguna el año pasado, ninguna. 15 días. Es un acto de defensa de la vida. Es un acto de defensa de la vida. Angélica, perdón que la corte, pero estaba pensando desde el inicio, desde las clases de febrero a esta parte, han comenzado con burbujas, ¿no? Sí. Y cada semana, por lo que uno sabe, yo tengo una hija en secundario, pero también lo sé de primaria, que cada semana aparece algún caso y esa burbuja se aísla. O sea que de hecho también se están suspendiendo las clases presenciales por grupitos, pero se suspenden, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es lo que iba a decir la segunda parte de la pregunta, y te agradezco mucho porque me lo había olvidado. Si vos sumás la cantidad de horas que fueron los chicos, porque entre suspensión de burbuja y suspensión de burbuja hay 10 días, entonces de 10 burbujas que hay en una escuela se suspenden 8, entonces hay 8 burbujas que durante 10 días no van a la escuela. El edificio está abierto, pero solo hay funcionando 2 burbujas. Si vos sumás la cantidad de horas que estuvieron de verdad sin suspender, son muy inferiores a la cantidad de horas de clase que hubo el año pasado. Muy inferiores. Lo que pasa es que ahora lo que necesitamos es una suspensión de burbujas simultáneas para cortar el virus. Es eso, es tan simple y tan difícil de entender que es eso. Todas las burbujas se suspenden para que no circule el virus por 15 días para luego no volver a esta misma organización institucional, reorganizar institucionalmente para que haya clases, pero no producir el desbande y el colapso que produjo esta decisión irresponsable de la RETA y de la Ministra Acuña. Exacto. SADOP, el Sindicato Docente de Escuelas Privadas y CETERA, publicar un comunicado acompañando a la decisión presidencial de la del Gobierno Nacional, también para dar tal vez esta muestra de que no hay división en este sentido, ¿no? Que lo importante es la salud y construir un país con más igualdad y justicia social para todos y todas, ¿no, Angélica? Exactamente, nosotros, bueno, todos los que nos dedicamos a educación y todos los que se dedican a derechos humanos, estamos del lado de la vida. Nosotros siempre vamos a defender la prioridad, es la vida. Junto con la vida es la salud y junto con la salud es la dignidad. Esos tres aspectos, los podemos poner uno primero, otro segundo, otro tercero, que están en el mismo plano, son parte de lo que enseña la escuela, los puntos de anclaje, le decimos los psicólogos, los puntos de anclaje de la escuela. No vamos a renunciar a eso porque hay una campaña comunicacional mediática violenta que está del otro lado, que es la necropolítica. Lo que lleva adelante el gobierno de Larreta y lo que lleva adelante toda la derecha en Argentina es que muera el que tenga que morir. Y nosotros decimos nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad y tenemos que en este momento ser respetuosos de la decisión del presidente de la nación que ha pedido en todos los idiomas, en todos los tonos y de todas las maneras que hagamos un corte de 15 días para luego volver a las actividades presenciales, pero no dejar de seguir enseñando que la prioridad siempre es la vida, porque nadie, ningún muerto aprende y enseña. Exactamente. Para aprender y enseñar hay que estar vivos y hay que estar en condiciones. La virtualidad continúa también el lunes y tenemos esta presentación judicial que seguramente va a demandar unos cuantos días, tal vez no sea la respuesta tan rápida como espera el gobierno de la ciudad, de la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional este decreto de necesidad de urgencia. Bueno, mira, ahí hay una discusión, que yo no soy abogada, pero la Corte Suprema y toda la justicia está trabajando virtual. Sí. La justicia de la ciudad y la justicia nacional, todos están trabajando virtual. Todos. Entonces la Corte Suprema, desde su sillón, desde el sillón de su casa, a distancia, va a resolver sobre la vida de los demás. Creo que tienen que estar a la altura de las circunstancias porque la verdad es que necesitamos que nos cuiden y la Corte Suprema tiene una responsabilidad enorme sobre nuestras vidas. Entonces me parece que en esta oportunidad la Corte Suprema se va a tener que poner a la altura de lo que es la crisis global, ya sea por vacunas, por el problema sanitario, económico, y dejar de jugar a las escondidas y de hacerle el juego a sectores que no quieren la vida en Argentina y que quieren hacer un debilitamiento institucional al presidente. La comunidad educativa seguramente acompaña lo que son las familias. ¿Han mostrado alguna adhesión o algo en estas últimas horas que nosotros no tengamos a la vista? Mira, las familias están muy organizadas. Hace 15 días que se empezaron a poner carteles en la puerta. En esta escuela hay 40 burbujas, se suspendieron 30, hay 200 docentes en total, se vacunaron 10, tenemos suspendidas tantas, tenemos compañeros enfermos tantos, niños contagiados tantos. Hace más de 15 días que la comunidad educativa están pidiendo la suspensión de esta locura, de esta cosa que aparece como un fanatismo fuera de todo lo que nosotros podamos definir como el verdadero derecho social a la educación. La última de mi parte, Angélica. ¿Cuántos docentes faltan vacunar en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, nosotros somos 100.000 entre docentes, no docentes y gastronómicos. Se han vacunado solo 16.000. Quiroz envió las vacunas a las prepagas y no controló cómo se aplicaban. O sea, privatizó las vacunas, las vacunas que conseguimos por paritaria nacional. Eso es una de las cosas de las que no se habla. Sin palabras nos quedamos. La verdad que es increíble, 16.000 de 100.000. Bueno, esperemos que... Un momento que ayer y antes de ayer estuve llamando a compañeras, algunas internadas, otras que contagiaron al marido, mi marido, uno de los esposos en terapia intensiva. Hay otras compañeras que tienen los chicos con problemas de salud y nos la pasamos llamándolas por teléfono para ofrecernos, para ver cómo están y para expresarles que somos un colectivo solidario y que no vamos a cejar en esto que es el principio fundamental de la educación, que es defender la democracia y la vida. Mañana llegan dos embarques nuevos con nuevas dosis. No sé exactamente la cantidad porque no retuve la cantidad que es. Así que es importante también para aumentar este 16%, para incrementarlo, para seguir vacunando a nuestros docentes, que ponen el cuerpo siempre. Y recordamos también al docente de Villa Lugano, que en este momento no recuerdo el nombre, mil perdones por eso, que también perdió la vida dando clases. Que era muy querido en la comunidad porque trabajaba muchísimo. Langoni. Langoni. Exacto. Y que, bueno, es parte de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Todos los grupos de trabajadores tenemos fallecidos. Ayer también falleció el noveno o décimo compañero en Subtes, que también están en la trinchera y hay un montón de compañeros de trabajadores del Estado que están muy extenuados por la tarea que están haciendo, los compañeros médicos, las enfermeras. La verdad que es una situación muy grave y creo que Larreta y Acuña se muestran con una mezquindad terrible y una ambición para ser los nuevos candidatos de la derecha, pero que muestran a las claras que no van a defender la vida de la comunidad. Bien. Angélica Graciano, secretaria general de UTC, Muchísimas gracias por su tiempo con Aligar, mi amor. Ha sido muy interesante esta conversación y realmente nos damos cuenta de que los docentes son parte de nuestra comunidad y los acompañamos realmente en lo que necesiten. Muchísimas gracias por la entrevista. Les mando un abrazo. Que así sea. Muchas gracias.